Continuamos con más de las piezas más buenas por acá Los amigos cadetes de Linares Haciéndole tributos de Twins Bar Sus amigos y hijos del Señor Enviamos Prenda querida y suena más o menos así En las cumbres de un verde mezquite Tristemente cantaba un jilguero Y decían sus cantares tan tristes Como daña un amor traicionero Por lo poco que pude entenderle Son sus penas igual que las mías Porque yo que sí supe quererte Sin pensar en que me olvidaría Vuelve, vuelve, viende mi vida Vida que sufro por tu abandono Vuelve, vuelve, prenda querida Por lo pasado yo te perdono Así suena la guitarrona de los dejados Twins Culiacán Mucho gusto Esperando que vuelvas conmigo Yo vendré cada noche de luna Aunque sea por querer mi castigo O de plano me mande a la tumba Vuelve, vuelve, viende mi vida Mira que sufro por tu abandono Vuelve, vuelve, prenda querida Por lo pasado yo te perdono Por ahí quedamos, prenda querida Los temas rancheritos viejitos Continúo Continúo Palabante Presencia Vuelve, vuelve, ápante Vuelve Vuelve